A ese a la cabeza, ¡no le rebotan! Hostia, qué bueno, tío. Ala, 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 que me mata. El peluche. ¿Qué peluche? Ese, el que me está poniendo fino. El azul. Menos mal que las bolas estas las regalan, chaval. Por lo menos me recupero mientras que hace el tonto. ¿Qué, hija? ¿Puedo coger un papeto? Voy, voy. Aris. Hola, Xavi. Adiós.